Sol Pérez Bueno, aquí en esta diosa nos contamos con Sol Pérez en un día muy esperado, bueno llegó el debut en Buenos Aires, después el triunfo de lo que fue la Costa Si me agarran así con tanto brillo que parece que me tiré todo encima ¿Estabas muy nerviosa o no? Estaba nerviosa, la verdad que si, porque si bien es una obra que venimos haciendo, yo cambié muchas cosas cambié mi cuadro, bajo sola las escaleras que antes buscaba acompañada incorporamos los patinos, o sea que para mi es una obra bastante distinta a lo que venía haciendo pero muy contenta con siempre la devolución de la gente, muy contenta con todo mi progreso creo que es de a poco y pasito a pasito y es lo que estoy haciendo, intento entender y no sé crecer pero bueno, recién me crucé con Pachano que me dio una devolución hermosa con Pepito, Cibrina, entonces me parece que cuando te cruzas con personas tan grandes que te dan devoluciones tan lindas y yo con eso ya me voy contenta, no me importa nada ¿Qué tenías que contestar? ¿Qué tenías que contestar mucha gente que al principio cuando vos debutaste decían no, Sol Pérez no es BD, mi cabecito tampoco ahora que ya tenés experiencia, que ya terminaste hiciste, tuviste éxito, ¿qué le tenés que contestar a ellos? Yo creo que los pingos se ven acá del escenario los pingos se ven en la cancha, después no importa que la gente diga lo que quiera, me parece que lo que importa es el público en sí lo que importa son, a ver si me está diciendo Pachano algo hermoso me está diciendo, pero me parece que personas tan grandes algo hermoso tengo a Carmen todos los días que es enorme para mí guiándome, entonces todo lo demás no importa, qué sé yo me parece que... Omar Suárez en un momento había dicho también Omar Suárez y la mujer habían dicho que no eras BD, ahora que tenés que decirles nada, nada, me parece que yo siempre dije bueno, vengan y vean mi laburo arriba del escenario debe haber muchísimas mejores pero bueno, me parece que es un trabajo muy digno bueno, tuviste mucho afectamiento a la TV ¿hay envidia Sol Pérez o no? con tu éxito, ¿te tienen envidia? yo no creo mucho en la envidia no es algo que yo, no es un sentimiento o algo que salga de mí, entonces no lo creo en los demás pero me parece que siempre hay un poco esto de mirar lo que hace el resto en vez de yo enfocarme en mi laburo estar mirando qué hace el resto, por ejemplo, no sé que yo esté trabajando y me esté fijando a ver qué hace Mika o qué hace, no sé, Vale y la verdad que no, yo vengo y me enfoco en mi laburo y en mejorar yo y en a ver en qué cositas puedo estar para que mi laburo sea mejor y más profesional entonces me parece que no sé si existe la envidia o no hablaría de envidia, si tal vez, de gente que se fija mucho en lo que hace el otro, me parece que la clave está en fijarse en lo que hace uno y mejorar, ¿no? porque si nos estamos fijando todo el tiempo en el de al lado, algo está pasando con nosotros que no nos queremos mirar. Bueno, vamos a mostrar a la gente cómo está el cuerpo que estás muy linda. Muchas gracias, no estoy entrenando nada igual. Sí, te vemos muy bien, ¿vos alguna vez te decís me falta mejorar algo o ya estás bien? No, yo soy re exigente, a mí no me gusta bien. ¿Qué es lo que querés mejorar? Y un montón de cosas, a nivel laboral me gustaría mejorar muchas cosas, el baile, la actuación me encantaría cantar me parece que todo eso se va adquiriendo con estudio, con trabajo sacrificio me gustaría mejorar un montón de cosas me parece que no existe lo perfecto sí, estaría bueno ir como trabajando para alcanzar por lo menos lo que nosotros tenemos de idea de algo bueno y algo excelente por lo menos. Entonces, obvio, yo por ejemplo hago un laburo y no me gusta mirarlo porque soy bastante crítica me pego mucho, después todo eso me genera como mucha inseguridad prefiero como preguntarle al resto che, ¿cómo me viste? ¿qué tengo que mejorar? en vez de, yo sé que mi ojo es muy crítico para conmigo que eso me genera muchas inseguridades entonces, prefiero preguntarle al resto no le voy a preguntar a mi mamá, obvio porque mi mamá va a decir que estoy hermosa y que todo lo hago bien pero así preguntarle, no sé, a Carmen tenemos un equipo gigante entonces, me parece que siempre preguntarle a la gente con mucha experiencia sirve para que uno crezca y aprenda Uy, ¿usted ya se ha jurado del Showmatch? porque sabés que tenés buenas críticas todo, has crecido bastante ¿ya un momento que tenés ganas de decir tengo ganas de estar más de jurado que de bailar en Showmatch? Me parece que laburo es laburo no importa de que lado estás cuando uno hace algo con ganas por más que sea un lugarcito así de chiquito y lo sabés aprovechar es una mina de oro no lo digo en cuanto a la plata sino en cuanto al crecimiento en cuanto a pasarla bien a dar lo mejor no importa que yo la verdad que estoy muy contenta con todo el laburo que tengo hoy en día espero seguir teniendo muchísimo trabajo más tengo muy buenas propuestas para este año y bueno, nada y esta propuesta teatral que seguiría hasta septiembre que es espectacular entonces me parece que hoy me enfoco en mi laburo y bueno, las propuestas que van llegando uno las analiza a ver si son buenas si uno está en condiciones para hacerlo también porque también hay que estar en condiciones para hacer un buen laburo y de ahí decido si lo hago o no lo hago después todo lo demás no pasa nada ¿de qué lado estás? es una tontería la vida es una ruleta bueno, invitamos a la gente del Tabariz a ver este gran espectáculo ¿qué días, horas? están todos invitados al Teatro Tabariz de miércoles a domingo los sábados doble función a las 9 y media de la noche los sábados por ahora a las 7 puede que se atrase una horita pero bueno ya se van a enterar están todos invitados a nuevamente juntos una revista espectacular es espectacular éxitos Sol Pérez gracias gracias bueno, primero te lo más lo estás sacando bueno, gracias bueno, Fede te ovacionó como los mejores shows que viste de tu vida Fede es muy generoso se luce muchísimo como director en este espectáculo está muy bien como actor la verdad que que armó una revista muy moderna muy glamorosa y bueno, estamos contentísimos bueno, ¿qué espectáculo se va a esperar a la gente? que algo nuevo nos van a presentar algo diferente es un espectáculo distinto este espectáculo tiene un hilo conductor que es la historia de este reencuentro de la familia y bueno y a su vez van sucediendo todos los cuadros musicales el humor y bueno, la estructura de la revista así que el vestuario es espectacular de Gabriel junto a con Carmen las coreografías son todas nuevas es todo nuevo no hay nada que se repite y es muy divertido el Bicho Gómez está impresionante hay un sketch donde está toda la compañía que que la gente nota que le gusta vernos a todos juntos este hay mucho hay mucho para ver es una revista moderna nueva glamorosa con todo con todo lo que hoy la gente espera del teatro bueno, hay una apuesta también de Guillermo Marín que está colaborando con Guillermo Marín claro, la producción de Guille que todo el mundo dice que inversión que es verdad hay una gran inversión en este espectáculo eso quería preguntarte justamente con la quise que... somos muchos en escena somos muchos artistas y bueno y toda la técnica así que bueno con la quise que está el país cómo está el nivel del empresario de Guillermo Marín en este caso cómo está él en un país donde está todo lo que cada vez más difícil cómo se desenvuelve le hace difícil también o está igual no, está difícil para todos pero bueno la remamos lo buscamos le buscamos la vuelta para seguir para estar para también darle un entretenimiento a la gente si quería contarte sobre el tema bueno de la cosificación de mujeres bueno, el tema de las mujeres ni una menos el grupo ¿te gustaría estar en ese grupo de mujeres que se formó hace poco? o no? formar parte no sé si me gustaría ser parte del grupo o sea me gusta que las mujeres me gusta esto lo que está sucediendo como sociedad que es que nosotras tenemos otro lugar que podemos hablar que estamos más unidas eso me parece que está bueno y siento que va a ser un cambio importante dentro de la sociedad porque bueno era una sociedad muy machista y están sucediendo está al salir toda esta cuestión de los femicidios de la mujer empezar a hablar de empezar a contarse porque antes tal vez estaba más naturalizado que era un horror que esté naturalizado ahora ya hay otro otra otra historia con las mujeres y me parece que está buenísimo y iba a haber a partir de ahora hay un cambio importante ¿alguna vez sufiste acoso? no no, nunca, nunca no, no te preguntaba viste porque muchas chicas ahora están contando viste que antes no se podía contar mucho y ahora están contando todo claro, porque daba como vergüenza no se puede contar pero está bueno que se pueda hablar está bueno que se pueda hablar bueno vale, ha hecho todo el éxito e invitamos a la gente a venir a verte si, estamos en el Multitabariz de miércoles a domingo con Nuevamente Juntos un amor de revista vengan a vernos no se la pierdan es una revista con todo lo que tiene que tener y más éxitos, gracias gracias estamos con Carmen Bavieri con los Carmen ¿cómo está acá Pafanula? yo siempre acompañando a ustedes bueno, volver a Buenos Aires de vuelta volver a Calle Corrientes volver al Teatro Tabariz Multitabariz que de verdad trabajé muchísimo de muy jovencita pasé por todo quedé embarazada tuve a Fede y seguí trabajando acá la verdad que volver de la mano de Carlos Rottermer y de Guillermo Marín estoy muy feliz estoy pasando un momento de verdad muy feliz y en familia porque estamos trabajando en familia para la familia y en familia ¿qué desafíos encontraste en un momento tan difícil para el país pero un momento difícil para el país pero tuvimos un éxito impresionante en Buenos Aires que estoy segura que lo vamos a continuar acá en Buenos Aires la gente necesita reírse la gente necesita distraerse el tema es dónde está la guita la junta por eso le agradezco tanto al público que nos sigue que nos acompañan en esta locura este sueño maravilloso que es la revista y viene a vernos porque hoy de verdad cuesta comprar una entrada valga 500 valga 600 valga 300 cuesta porque es sacar de la canasta familiar lo que debería ser un confort hoy pasó a ser un lujo lamentablemente el cine y el teatro pero no